¡Qué lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de La Dragobola Legendaria Hoy hemos subido un videíto hablando de un Reveals en Staff, gente, pues... Estos son tontos Dragon Ball Legends, chavales, tiene el equipo de producción más meme Que puede existir en la faz de la Tierra, chavales Bienvenidos a Spoilers en Staff Bienvenidos a los Spoilers Majos Que nos vamos a comer en la tienda de Apple Store Nuevo Majin Vegeta Free to Play, chavales Nuevo Majin Vegeta Free to Play Prácticamente esto confirma a Super Bellito Ultra Es posible, ¿no? Pero bueno, a ver, tiene que ser algo de Majin Buu Saga, ¿no? Tiene que ser algo de Majin Buu Saga, pero tío, son tontos, de verdad, gente Es que no tiene sentido, tío Es que no tiene sentido, man No tiene sentido, tío No tiene sentido Está guapísimo el Majin Vegeta, eh Las cosas como son, mira, gente Está muy, 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 muy guapo Está increíblemente guapo, eh, el Majin Vegeta Special Event, como veis, ¿vale? Special Event, por lo tanto, es un eventito Igual que Gogeta Free to Play, ¿vale? Aquí no ponía Special Event, ¿vale? Es increíble, man Es increíble Yo lo había visto aquí Y he dicho, hostia, ¿será esto verdadero? Tal, no sé qué, no sé cuánto Será tal, no sé qué, no sé cuánto Me han pasado esto Que lo ha publicado por aquí El Air Es que no tiene sentido, gente De verdad ¿Alguien puede Decirle a esta gente Que se dejen de pegar tiros En el propio dedo del pie Hermano? ¿Pueden parar de hacer este Este tipo de movida, gente? En plan de Hay público otra, ¿no? Si es esta, ¿no? Es que ya son varias En plan de Man Por favor La Dragocola legendaria Por favor Podéis parar ya de Spoilearos En plan de Luego la peña se queja De Filtran las cosas No sé qué, no sé cuánto Pero es que ellos mismos Son estúpidos O sea, imaginaos, chavales Que esto En vez de ser el Majin Vegeta Es el personaje de Summons O sea Está full el arte A ver Es que no tiene sentido esto, man En plan de Está guapísimo Hola, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh, gente? Legends 4, aniversario Player Events and Missions De Get Majin Vegeta From Dragon Ball Z Majin Buu Saga In this special event Pues nada Es cuestión de tiempo, gente De que nos confirmen ya Que se viene un super bellito Es nada Cuestión de Muy poquito De que De que De que se venga ¿Vale? De que nos lo enseñen Y demás No tiene sentido, tío Yo, la verdad Gente, cada vez entiendo menos A esta peña del leñez La verdad Cada vez Entiendo menos O sea No sé, man No sé Yo, de verdad No lo acabo de entender del todo En plan Entiendo que cuando el juego Está ahí como un poco seco Pues que hagas esta movida ¿No? Y diga, va, filtradilla Pero yo que sé Yo creo que lo tendrían que hacer Ellos de manera oficial ¿No creéis? En plan de Yo creo que esto Lo tendrían que O sea Hoy, chavales Por si no os habéis enterado Que me imagino que sí Pero bueno Los vídeos de Legends Con toda la movida del Dokkan Ahora mismo Pues obviamente no hay No tiene mucha repercusión ¿Vale? Pues eso, ¿no? Hoy vamos a tener un anuncio Tal Y el anuncio Ha sido esto Importante anuncio Reveals and Staff Especial edición Parte número 3 Tal, 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 tal ¿Vale? Aquí Si nos enseñan Eh Si nos enseñan esto Quedan como unos putos dioses Pero ahora El feeling Es que quedan como Unos auténticos Parguelas Filtrando esto Desde la Desde la Desde la App Store Ellos mismos No sé En plan de Que está de puta madre Que el personaje seguramente Este guapísimo Roto, tal No sé qué No sé cuánto Pero man Hoy ellos mismos Han hecho un anuncio Ellos mismos Que han tenido que borrar el tweet Y todo Porque se han equivocado En plan de Que ellos mismos Tienen que No sé Yo no sé No les entiendo La verdad No les entiendo No les entiendo Yo creo que esto Prácticamente confirma De que eso, ¿no? De que el nuevo LF Slash Ultra Va a ser de De Majin Busaga Vuelvo a insistir con esto, gente No se ha filtrado Ningún Ultra Super bellito De verdad Os lo digo En serio Si se hubiese filtrado Esto O sea, ¿veis esto? Se filtra un instante Y ya todo el mundo Sabe de ello En plan, literalmente Todo el mundo Si se hubiese filtrado Ese super bellito Lo habría visto Todo el mundo Todo el mundo Absolutamente todo el mundo El día que se filtre Porque esto se va a filtrar 100% Porque ya O sea, estáis viendo Lo muchísimo Que le suda la polla A la gente Pues imaginaos A la peña que tiene la información Y además Lo muchísimo que le va a sudar Pues es que seguramente Se va a filtrar Seguramente En plan Seguramente Entonces Ya os digo Que salga un super bellito Ultra Creo que es algo Que llevamos diciendo Yo que sé Muchísimo En un aniversario En un Legend Festival Es obvio Es bastante obvio Entonces Vuelvo a insistir Gente Que no se hagan el lío Con que sí Se filtró Yo lo dije No, no se filtró No se filtró una mierda Esto es una filtrada Esto es una filtrada Cuando absolutamente Todo el mundo Se entera Y se da cuenta De que ha salido Un personaje En plan de Sabes Esto ya es cuestión de tiempo Ahora mismo gente Es cuestión de tiempo De que Majin Vegeta ¿Vale? Está guapísimo Vuelvo a insistir Está guapísimo Vamos a guardar Pum Guardadita Skeller Pero es Es increíble Es increíble Lo de Second Half Sí, claro La segunda mitad Del aniversario Gente Parte 1 O sea, parte 1 Parte 1, parte 2 Esto es que Yo ya lo he comentado No existe la parte 3 Del aniversario Como tal No existe Ahí está la primera parte Y la parte 2 ¿Qué pasa? La parte 2 Pues tiene parte final Es una movida ¿No? Como la han hecho Porque ellos ya dijeron Primer Half Segundo Half No pueden haber Más mitades ¿No? En plan Una celebración Consta de la primera mitad Y la segunda mitad Si no habrían hecho Diferentes movidas Y si sale mañana Es el personaje Saca mañana Saca pasado mañana Esto Son subnormales Literalmente En plan Es que de verdad No se puede decir otra cosa De esta peña Gente Vuelvo a insistir Hoy Hemos tenido La movida esta De los 4.000 De los 4.000 post Bla 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 Y han dicho Cuidado chavales Que si llegamos a esos 4.000 post Vamos a hacer un anuncio Y ese anuncio Es que se venía Un reveals en staff Tío no podías haber dicho Se viene un reveals en staff Y además Vamos a tener este Majin Vegeta Para farmear Tío En plan ¿Cómo han podido Hacerlo así de mal? Me pregunto ¿no? ¿Cómo han podido Hacerlo así de mal? ¿Cómo pueden tener Tan pocas luces De decir A la Apple Store Si esto lo podéis Empezar a publicar Tal Y hoy Que yo Hoy Que yo En plan Joder Es que me parece rarísimo Me parece rarísimo Pero bueno Lo guapo Majin Vegeta Está buenardo Lo segundo guapo Se vienen moviditas De Majin Buu Saga Que es una saga Bajo mi punto de vista O al menos para mi Bastante bastante hype Y punto número 3 Las especulaciones De Zenkai A Majin Vegeta LF Van a estar Muy pero que muy Muy finas La verdad Muy guapo Tiene pinta De que es Majin Vegeta Versus Goku Super Saiyan 2 Más que nada Por la postura Porque realmente Contra el Buu Tampoco hay mucha Mucho Mucho pegarse ¿No? Tiene pinta Pero bueno Eso ya lo dejamos Para los que quieran Hablar de estas moviditas Y más Muy guapo El Majin Vegeta La verdad Muy penoso Por parte Por parte De la gente De la dragobola De la dragobola Docanera Bastante bastante penoso Porque Han tenido ellos Hoy Una oportunidad de oro De publicarlo Y de decir Oye chavales Se viene tal Pero no lo han hecho No lo han hecho Así que Sin más La idea de un bellito ultra Cada vez pilla más fuerza Eh Insisto eh En plan de Más que nada Por como ha ido el aniversario Hemos tenido personajes Del torneo del poder Para farmear Hemos tenido Goku Ultra Instinto Hemos tenido A Gogeta Que es de peliculillas Hemos tenido A Goku Super Saiyan 3 Pues si tenemos A Majin Vegeta Que es de la saga De Majin Buu Saga Pues lo que nos podemos imaginar Es que se venga Pues eso Un super bellito Alguna movidita así Por el estilo Y cosas Por el estilo Dicho esto chavales Aplaudir una vez más Al equipo de producción De Dragon Ball Legends Por de vez en cuando Darnos este Este deschispazo A las cosas Y poquita cosa más Gente Espero que os haya gustado El videito Espero que también Nos estéis echando Unas buenas risas Como yo Me lo estoy haciendo Y nos vemos en la siguiente Chavales Chao chao ¡Ay!